Nunca se la había hecho a un niño, pero te confirmo lo que te he dicho en la playa. No tiene agua en los pulmones, así que no ha muerto en el mar. Por una fractura en la cavidad craneal, una caída. No, contra la tierra. Le he extraído unos fragmentos de la herida del cuero cabelludo. No, lo han trasladado post-mortem.